Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Campeones, campeones, oh weh, oh weh, oh weh Negreira, ¿no? Negreira, pues toma, toma Negreira Barcelona 2, Real Madrid 1 Hoy el Barça, aparte de aplastar a Real Madrid futbolísticamente Hemos merecido ganar hoy, pues hemos sentenciado la Liga Xavi ha dado un baile monumental al Madrid y también a Ancelotti Por cierto, hay que pedir perdón a Sergi Roberto Aquellos culés que critican a Sergi Roberto tienen que ser sinceros hoy y pedirle perdón Enhorabuena a todos los culés de todo el mundo por este gran triunfo Y por supuesto, por ganar prácticamente la Liga Esta Liga no nos puede escapar Esta Liga con 12 puntos al Madrid A 12 puntos, esta Liga es nuestra Y si pensáis que esto es todo, os equivocáis Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club Acaba de informar que inmediatamente después de aplastar al Madrid en el Clásico Xavi ha recibido una llamada de Lionel Messi El gouto argentino ha llamado al entrenador del Barcelona por felicitarle por la victoria de hoy Y sentenciar la Liga y le ha soltado el verdadero bombazo del siglo Messi ha confirmado a Xavi que acepta la oferta que lo propuso nuestro Prezi esta semana Y esto significa que vamos a tener de vuelta el próximo verano al mejor jugador de todos los tiempos Don Lionel Messi Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre somos campeones Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!